¿Cómo está nuestra gente, querida de Chiapas? ¡Vamos! ¡Wuistla! ¡Salud! Toda la gente que viene esta noche Huistla, Tapachula, de Mazanta, de Kuxla, de todos lados Muchísimas gracias, saludos a todos Una gran noche El clima está increíble para una gran noche ¿Sí o no? ¡Sí! Oigan, les mandé una chela a todos, ¿ya les llegó? Bueno, mañana les mando otra saludos Salud, señores ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya saben que nacimos a ser uno Se llama Así es la Vida Pero no lo han escuchado Al principio duele un poco, pero Vamos a pasar la Vida Salud, señores ¿Dónde está Ice? ¡Ay, no mames, wey! Un aplauso para que se levante Ice de la silla Ahí con la reina sentador de Bixingua ¡Ice! ¡Ven para! ¡Ay! Así fue el primero trabajo Entonces ¿Así está Vida o no? ¡Sí! 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 ¿Se lo saben? ¡Sí! ¿Se lo saben? ¡Sí! Yo voy a hacer la primera parte Y ustedes responden Salud, señores ¡Amen! Y que me traigan más botellas Para que me esté el sabor de su sudor Y que me apunten en la cuenta Toda la gracia Que le digo ¡Sanango, señores! ¡Amen! ¡Así está listo! ¡Amen! 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 Y que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a morir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me vistes sin decir adiós, lleno de dormir al chéptico chón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que al ser mi reputación, que te vales mal, es este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, de caprichosa A veces negra, a veces tontosa Así es la vida, acarantosa Que te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te gola Así es la vida, de caprichosa A veces negra, a veces tontosa Así es la vida, acarantosa Que te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te gola Que me desagrada el corazón Y que me hará justicia a la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval Así es la vida, de caprichosa A veces negra, a veces tontosa Así es la vida, acarantosa Que te quita, te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te gola Así es la vida, acarantosa Así es la vida, de caprichosa A veces negra, a veces tontosa Así es la vida, acarantosa Que te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te gola Así es la vida, de caprichosa A veces negra, a veces tontosa Así es la vida, acarantosa Que te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te gola Así es la vida, de caprichosa Y a veces negra, y a veces tontosa Así es la vida, acarantosa Y a veces negra, te pone, te sube, te baja Y a veces te gola Así es la vida, acarantosa Así es la vida, acarantosa Así es la vida, acarantosa